Son momentos importantes de nuestra vida que nos llenan de gracia, de fuerza, el corazón y esto lo tenemos que guardar bien dentro, para que podamos vivir después la vida de todos los días con fortaleza, con entusiasmo, no nos vengamos abajo ante las dificultades que nos toca vivir. ¿Ha escuchado a la gente? ¿Le hizo algunos planteos con respecto a salud, trabajo? Sí, son los que siempre traemos acá, pedirle a la Virgencita que nos cuide la salud, que cuide nuestra familia, que cuide a nuestros seres queridos y después por lo que nos toca vivir cada día, que hay mucha gente que le falta a veces lo necesario para vivir, así que esperemos que Dios nos ilumine, sobre todo a los que tienen que tomar decisiones para que el pueblo viva mejor. ¿No toques, incrementó la cantidad de fieles? Este año hay mucha gente, también está la visita del Señor y la Virgen del Milagro, que eso trae también su buena cuantidad de feligreses, por esta zona de aquí de La Quebrada tiene la oportunidad de visitar también las imágenes, han visto ustedes la cola inmensa que hay para pasar delante de ellas, así que, bueno, todo un día feliz. Darles gracias a la Virgen por la salud, por el trabajo y por todos los niños que están desamparados para que la Virgen los pueda proteger también y para que ayude a todos esos niños, adolescentes que muchas veces también están un poco perdidos, para que puedan encontrar el camino. Por la familia, por la familia, por la familia de cada uno de nosotros, salud, paz, trabajo. ¿Suben generalmente todos los años? ¿Es la primera vez? Yo cinco veces ya, y por Tunalito, estando embarazada sin saber, y bueno, era un pedido que lo venía haciendo después de 13 años. ¿Tenía una promesa? Y fui a pedir y bueno, ya estaba embarazada y subí por Tunalito. ¿Sin saberlo? Sin saberlo. Hasta el primero nomás, porque ya tengo 80 años. ¿80 años y sigue subiendo? Sí, hasta el primer calvario. Hasta el primer calvario. ¿Y por qué lo hace? Para dar gracias y aparte pedirle más porque tengo un problema de salud y por eso no puedo ir hasta allá, pero por lo menos llego hasta las partes. Y en comparación con otros años usted que viene subiendo, ¿hay más gente, hay más fe? ¿Qué es lo que puede notar? Hay mucha más gente, aparte que el camino cambió totalmente ahora. Bueno, ya por la edad no se puede. ¿Han llegado hasta el santuario? Sí, el viernes llegamos, ahora ya estamos de vuelta. ¡Qué bueno! ¿Cuántos años tienen tus niños? Él tiene siete, el otro ocho. ¿Qué tal chicos, les gustó? Bien. ¿Sí? ¿Qué tal el camino? Bien. ¿Se cansaron? No, no tanto. ¿No tanto? ¿Van a subir el año que viene? Tal vez. ¿Y pidieron algo a la Virgen? Sí. ¿Qué le han pedido? Que nos cuide todo, nuestra familia. La primera vez que fui y me encantó y bueno, casi tiré la toalla, pero no, seguí y llegué muy bien. ¿Y qué la llevó a seguir? Bueno, todo ese es el espíritu que uno tiene, ¿no? El de religiosidad, ese es lo que nos vale, ese es lo que nos mueve. Bueno, uno pide a Dios, pide a la Virgen que le dé esa fuerza y uno sigue. ¿Fue a pedir, agradecer? El principal, agradecerlo. Primero, hacer bueno o mal, hay que agradecer a Dios primero. Después ya uno pide todo lo que quiere. Bueno, acá recibiendo a la Virgen y participando de esta gran movilización de fe del pueblo jujeño, por la unión, por la paz y porque haya trabajo y para que superemos esta situación con mucha fe, con mucho corazón, con mucho trabajo, pero bueno, encomendarnos a la Virgen. ¿Qué viene a pedirle especialmente a la Virgen? Le vamos a pedir por la salud y por la unión y por la paz de todo el pueblo.